hola a todos y todas sed bienvenidos y bienvenidas al canal yo soy patricia caviedes de kosukas cucas scrapbooking y te doy la bienvenida este tutorial es en colaboración con la tienda de las manualidades así que ya sabes que allí vas a encontrar todos los materiales para hacer este precioso proyecto que ahora te voy a enseñar te dejo los links aquí abajo en la cajita de información y aquí te muestro el proyecto es un álbum para una niña bueno es un álbum de temática infantil con una colección de papeles que ha sacado de icat raid que se llama que nos quiten lo bailado y me parece preciosa y perfecta para un proyecto de este tipo quieres ver cómo es por dentro este álbum mirad qué bonito mirad qué cosa más mona pues quédate porque te lo enseño en la mesa y a continuación empezamos el tutorial y 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 ya está. Y ya está. Vamos a empezar haciendo los sobres que van a formar nuestras páginas. Son sobres que miden 21 por 21 centímetros. Vamos a hacer este tipo de sobre como base de página. Y lo voy a explicar muy rápidamente porque esto ya lo he explicado en varios vídeos. Para ello vamos a utilizar una pieza que mida 21 por 21 que es la medida del sobre. Y otra pieza para cerrar el sobre que va a medir 21 por 23 centímetros porque tiene aquí un centímetro por aquí y otro centímetro por aquí. Que yo ya le he puesto cinta de doble cara. Y le voy a formar unas pestañas. Así y así. Unas pestañitas para pegar esto por encima. Y cerrar el sobre. Pues una vez pegado ya tengo 6 sobres. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Que serán las bases de nuestras páginas. Y ahora vamos a coger cartulina tamaño DIN A4. O sea tamaño folio. Para hacer diferentes estructuras en nuestras páginas. Yo ya las tengo cortadas así que coged papel y boli para apuntar las medidas. Os aparecerán en pantalla. Tengo 12 estructuras de páginas hechas. Yo siempre utilizo un cuaderno para hacerme un croquis. Entonces en la primera página vamos a hacer una doble solapa. Una más pequeña. Que se abrirá así. Y otra un poco más grande que quedará a la derecha. Y montará por encima de la pequeña. Las medidas las estáis viendo aquí escritas. Entonces yo ya las voy a sujetar con pinzas en cada página. Para ver cómo quedan. Le he hecho un pliegue a un centímetro de un extremo. Y otro pliegue a un centímetro de otro extremo. Para hacer la solapa. Porque esto va a quedar siempre enterrado debajo del papel decorado que le peguemos aquí. No lo he hecho todavía. Pero las esquinitas siempre las cortamos así. En diagonal. Yo lo haré fuera de cámara porque este quiero que sea un vídeo ágil. No muy pesado. Entonces esta será la página una doble solapa. Luego ya os digo esto un papel decorado encima. Y las solapas por debajo del papel decorado. En la trasera pues vamos a ponerle. Bien vamos a utilizar dos piezas de papel. Esta irá aquí en la parte superior desplegándose así hacia arriba. Y esta irá así desplegándose en la parte inferior. Esto quedará así. Y esto quedará arriba. Ya sabéis. Un centímetro por aquí de solapa. Y otro centímetro por aquí de solapa. Y lo que voy a hacer es. Ya posicionarlo. Para que. Para el momento de elegir los papeles decorados. La siguiente página que sería la tres. Voy a. A hacer con este trocito de papel. Unas solapas que se abra aquí hacia la derecha. Vale. Quiero que se abra la solapa hacia la derecha. Porque. Como la hoja va a quedar así puesta en nuestro álbum. O sea. Hacia la derecha es más fácil. Que se abra todo así que no hacia el lado de la espina. Manías mías. Así que esta. Aquí. La sujetamos. Y ahora para la parte trasera. Van una serie de piezas. Atentas. Vas a necesitar dos piezas iguales. Vale. A ver. Esta se va a abrir así hacia abajo. Y esta se va a abrir así hacia arriba. Bueno. Esperad que la coloco bien. Ya sabéis. El centímetro y el centímetro de pestaña. Y esto se va a abrir así. Y así. A su vez va a tener. Estas dos solapitas laterales. Que van a ir aquí metidas. Y se van a cerrar. Van a hacer un cierre así. Por encima de las anteriores. Para ello. Van a medir esto. Tienen. Los cuatro centímetros. Medio centímetro. Y un centímetro. Y luego todo esto. Va a quedar sujeto. Por un tarjetón liso. De esta medida. Que va a quedar. Aquí arriba. Colocado así. Para la siguiente página. He querido coger este papel. Que le tengo todavía sin recortar. Mide. Pues la misma altura. Que el papel decorado. Que son ocho pulgadas. Veinte con tres centímetros. Y por aquí le he dado. Los veinte coma tres centímetros. Más. Un centímetro extra. No sé si se aprecia. Para hacer la sola par. Y luego voy a cortar aquí. En diagonal. Midiendo de aquí. Aquí cuatro centímetros. Porque es lo que nos mide. Para salvar una parte del dibujo. Pero bueno. No te líes. Apunta las medidas. ¿Ves? Y lo reservamos. Ahora a esta página. Le doy la vuelta. Y buscamos la siguiente estructura. Que es. Dos bolsillos. Así. Y así. Que los tengo. Esta debe ser. O no. Esta. Te culio. Dos bolsillos. Que van a medir. Esto. Estas dos piezas. Van a ser un bolsillo. Y otro bolsillo. Y luego aquí tengo unos cachitos. De tres centímetros. Doblados a un centímetro y medio. Para hacer. El fuelle del bolsillo. Estos los he cogido de restos. De restos. A ver. Uno va a ir aquí abajo. Otro va a ir. Aquí abajo. Y luego aquí van a ir los laterales. Los pequeñitos. Uno en cada lateral. Necesitáis cuatro trocitos pequeños. De la misma altura que el bolsillo. Y dos trocitos de la parte larga. Esta página va a llevar un papel decorado. Y aquí arriba. Un rístico. Para fotos de 10 por 15. Como es muy grande el rístico. Le voy a hacer en tres piezas. Vas a necesitar. Dos piezas. De esta medida. Haciéndoles. El centímetro de solapa. Y una tercera pieza. Sin solapa. Que mida esto. Y esto pues lo pegaré aquí. Ya os digo. Que el montaje. Lo dejamos. Junto a los papeles decorados. Lo damos la vuelta. Y tenemos. Una cascada. Deslizable. Entonces para ello. Tengo aquí todos los elementos. De la cascada. Deslizable. Que son. Cuatro marcos. De foto. Vale. Cuatro piezas de marco de foto. Que miden. Bien. Esto lo saqué. De un resto. De recortar la cartulina. Que tiene la misma anchura. Que el marco de fotos. Es lo que vamos a usar. Para hacer la estructura. Y el tirador. De largo se quedó. Me parece que en 21 centímetros. Si. Os lo dejo en pantalla. La medida de esta pieza. Y luego con un rocito. De papel que me ha sobrado. Da igual la medida. Da igual la anchura. Simplemente que sea un poco más largo. De los 16 centímetros que tiene. Este. Que si tenéis interés. Pues mirad. Mide. De 2 centímetros y medio. Y de aquí. Tendrá 20. Sí. 21 también. Y con esto haremos. Nuestra cascada. Y vamos terminando. La penúltima página. Tiene. Una solapa. De estas medidas. Tiene la pestaña. De un centímetro. En un lateral. Esto se va a abrir. Así. Y sobre. Esta solapa. Le vamos a colocar. Dos más. Que miden exactamente. Lo mismo. También tiene su pestaña. Un centímetro. Y esto va a ir aquí. Y esto va a ir aquí. Ajustadas. Al mismo tamaño. Esto se va a abrir. Así. Y así. Le daremos la vuelta. Y aquí. Lo que voy a hacer es. Con este par de piezas. De papel decorado. Las voy a pegar aquí. A los bordes. De tal manera. Un centímetro. En cada extremo. De tal manera. Que esto. Se abra así. Y la última página. Esta cara de aquí. La voy a dejar lisa. Y en la parte trasera. Le voy a hacer un bolsillo. Con un trocito. De papel decorado. Y para que el bolsillo. Sea más fuerte. Le voy a suplementar. Pegándole por debajo. Un trocito. De cartulina. De cartulina. Blanca. Y así tenemos. Todas nuestras estructuras. De páginas. Venga. Empezad a recortar los trocitos. Y nos vemos. En la parte más divertida. Que es el montaje de todo. Elegir los papeles decorados. De esta preciosa colección. De Daika. Que acaba de salir al mercado. Y está calentita. Se llama. Que me quiten lo bailao. Yo he escogido la de 20x20. Por eso las medidas de 21x21. Empezamos con los papeles decorados. Quiero deciros. A ver. Que hay un trabajo. Fuera de cámara. De planificar un poco. Como va a ser el álbum. Yo he cogido. He mirado primero los papeles. Y he visto pues. Pues por ejemplo. Este papel. Que tiene mucho dibujo. Papeles que no tienen dibujo. Papeles que tienen. Determinados dibujos. Y venga la redundancia. Y he diseñado. En base a la decoración del papel. Los diseños de páginas. Todos los diseños de las páginas. Pares. No. Impares. O sea. Las que quedan siempre a la derecha. O sea. Esto es un álbum. La página 1. La página 3. La página 5. La página 7. Etcétera. Y así. Las páginas de este lado. Están siempre pensados con. Los diseños de los papeles. Por lo tanto. Vamos a empezar con la 1. Y para la 1. Yo dije. El papel. De. Esta muñequita. Tan simpática. Quiero cortarla. Por aquí. Quiero por un lado. Que se vea esto. Y por otro lado. Que se vea esto. Por eso. Esta ya la voy a sacar. Del pad. Por eso. La página 1. Tiene. Dos olapas. Vale. La grande. Por la muñeca. Que es más grande. A la derecha. Y esta parte. Que es más fina. A la izquierda. Vamos a cortarla. Pues nada. Un pelín más pequeño. Que nuestra página base. Medio centímetro. Más pequeño. Tampoco quiero. Que se me pierda. Mucho papel decorado. Bien. La he cortado. Así. Y así. De altura. Me queda. La misma. Que. Las 8 pulgadas. Podría cortarlo. Un pelín. Y que se vea. Un marco. Todo alrededor. O dejarlo. Arriba y abajo. Porque de todas maneras. Un marquito. Si vamos a tener. Ya que esto. Queda. A 20 con 3 centímetros. Y la base de nuestro. Página es 21. Así que nada. He decidido. Que voy a dejarlo. Solo. Que se vea el margen. Aquí. En este extremo. Pero no arriba y abajo. Ponedlo como queráis. Esto es cuestión de gustos. Esto quedará así. Y quedará así. Y ahora. Tenemos que escoger. Otro papel. De base. Que combine con este. Voy a poner este. Porque. Me gusta. Como combina todo. Esta va a ser. La base. Así que. Vamos a pegar. Nuestras solapas. A este papel. Por. Debajo. ¿No? Doblamos la solapa. Pestaña. Perdón. Pestaña. La pestaña. De la solapa. Y lo pegaremos por aquí. Por detrás. Esta por un lado. Y esta por el otro. Esta por un lado. pues bien ya he pegado las solapas por detrás del papel decorado ahora como os decía he recortado este papel al revés esta medida son 11 centímetros y esta medida son 9 centímetros entonces esta va a ir aquí pegada y esta va a ir en esta otra solapa pegada para pegar los papeles a la cartulina voy a utilizar cinta doble cara que a mi me funciona muy bien bueno pues a ver como vamos al croquis esto sería la primera página pero como tiene el dibujo de la muñeca y este álbum yo lo voy a tematizar para poner fotos de una niña desde que nace hasta que tiene 10 años sus primeros 10 años pues creo que no es el papel adecuado para la primera página que sería pues de muy bebé entonces esta en vez de ser la página número 1 pues la colocaré en otra parte del álbum por eso de momento yo las voy a ir preparando pero no las voy a colocar en el orden que a mi me interese lo siguiente que voy a hacer es que como os dije las páginas de la derecha todas tienen unas estructuras en base a los papeles decorados así que voy a coger los papeles decorados mi chuleta y os cuento vale la primera esta es la página de la muñeca corazón muy bien la niña de corazón va a llevar la estructura de la página 3 para este papel le he hecho una solapa que se abra lateralmente y pues lo vamos a cortar 9 centímetros y medio a ver 9 centímetros y medio muy bien lo he cortado y esto va a ir pegado aquí de acuerdo con esta solapa se va a abrir así y ahora en esta zona de aquí se me olvidó que quiero hacer quiero aquí pegar una foto 10 x 15 doble que se abra con un marquito entonces para ello vais a necesitar que este papel no me había dado cuenta y no lo había cortado anteriormente lo acabo de cortar ahora va a medir 16 de alto por 22 de ancho y le echo un pliegue a 11 centímetros de tal manera que yo esto lo doblo así a la mitad ok y voy a tener aquí una apertura me va a caber una dos y tres fotos y esto va a quedar aquí ahora necesito un papel que sirva de base para montar nuestra página voy a poner este de corazones mirad tiene un lado azul y otro lado ros blanco pero voy a quedarme con el lado rosa perdón el lado blanco me gusta el contraste que hace más que con este que también queda bien ojo pero a mí me gusta más el otro lado así que nada vamos a ir pegando esto en el lado derecho yo como ves lo coloco así intento alinearlo arriba y abajo ya que tiene 8 pulgadas de alto no tiene la misma altura que nuestro papel decorado ahora presiono aquí en el centro y lo bajo así me aseguro que esté bien perfecto y ahora con cuidado y todo esto rápido lo abro por si se ha salido algo de pegamento poder limpiarlo ahora veo que está perfecto le paso un poco así la plegadora si no pues un poco así con el dedo para que se termine de pegar no lo quiero mover mucho porque no quiero que se me manche el papel esto ya está listo bien pues lo tengo pegado y el papel decorado pegado pero en mi cabeza esto no va así en mi cabeza esto que va aquí y se abre así para albergar las fotos quedará parcialmente sujeto por la solapa pues no, no va con este papel de fondo va sobre este papel porque me gusta que quede justo debajo del título déjate llevar por tu corazón y que justo caiga las fotos así entonces yo necesito que este papel esté aquí ¿qué voy a hacer? complicarme entre comillas la vida así que lo que voy a cortar este y sustituirlo por este cojo en este caso mi arma toste este enorme y digo voy a cortarlo como quiero venga por aquí mismo cortado y ahora voy a unirlo a esta y lo que he cortado lo voy a usar aquí por eso es importante también elegir un papel que no tenga nada y poder hacer continuidad sin que se note para no andar midiendo este es el trozo que he cortado lo voy a arrimar a este perfecto y este va a ir este es un pelín más largo no entonces voy a poner cola por aquí para unirlos un hilito de cola chiquitín ahora este y este lo igualo y para unirlo pongo este al lado y vamos a unirlo así más o menos voy a asegurarme que mide 8 pulgadas sí justo y así y esto cerrado se verá así aquí le pegaré que además me va a disimular esta transición me gusta como queda esto va a ir pegado aquí y este se verá así cerrado esta es la página que he creado con este papel a que se me olvidaba voy a aprovechar este resto y le voy a pegar aquí para darle continuidad así listo son unas estructuras muy sencillas pero yo quería enseñaros un poco en este vídeo el proceso que me ha llevado a mí a crearlas en base a los papeles el siguiente papel que tengo seleccionados es el de la muñeca viajera que lo voy a combinar con este de mariposas me gusta aquí os dije que necesitamos este grande algo si me ha escapado este grande que yo le iba a cortar en diagonal le voy a cortar en diagonal porque quiero quedarme con la parte de la muñeca y quiero quedarme con esto de aquí entonces quiero hacer una diagonal pero no va a ser una diagonal de aquí a aquí que se abra hacia este lado y perderme esto no va a ser una diagonal con una parte recta esta parte recta de luego este de pasión por viajar yo he calculado 4 centímetros entonces esta página como os comenté mide lo mismo que esto es la misma medida 8 por 8 pulgadas y luego le he añadido un centímetro extra para hacer la solapa que veis aquí esta solapita entonces yo aquí me echo una marca a los 4 centímetros para cortar la diagonal de este extremo a la marca de los 4 centímetros que esta aquí yo me la echo con sin apretar mucho así que casi no la vais a ver pero que sepáis que que de este extremo aquí 4 centímetros y de aquí voy a cortar al piquito este del doblez no no al no a la pestaña al pico de mi página entonces allá vamos desde ahí también e igual mirad igual es más fácil hacerlo con la regla con la regla de cúter cojo de este pico y los 4 centímetros ahí y ahí este es muy feo pero está muy afilado y es lo que necesito de aquí y aquí dejo los 4 centímetros voy a hacer el doblez de la solapa muy bien esto es nuestro papel base esto va a ir pegado así de tal manera que esto se va a abrir así vamos a ir pegándolo siempre en el lado de la derecha porque recordad que estamos haciendo las hojas impares las que quedan a la derecha bueno esto se va a abrir así aquí con esto podríamos intentar hacer otra solapa si quisiéramos y que se abriese así ¿lo vamos a hacer? pues de momento creo que no vamos a esperar como veis lo estoy haciendo un poco sobre la marcha ahora este de aquí va a ir ahí vamos a hacer lo mismo pero en vez de cortarlo a 4 lo voy a cortar un par de milímetros más pequeño para que me quede cierto margen entonces a ver vamos a ver que lo vea yo voy a hacer una marquita en vez de 4 le quito 2 por aquí y a la diagonal sí barquita por aquí hasta la diagonal ha llegado la hora de la verdad vamos a ver si se adapta si no pues habrá que ir poco a poco modificando las medidas muy bien de aquí perfecto de arriba también lo que pasa es que me queda un poco más larga voy a cortar aquí un filito pequeño voy a hacerme una marquita por donde quiero cortar esto por aquí y por aquí ahora esta parte sí voy a ayudarme de cizalla perfecto va perfecto esto vale esto queda así y yo ya lo he pegado pero yo aquí quiero ponerle en esta parte un bolsillo para meter tarjetones con fotos y que sobresalga entonces voy a coger un resto de papel y el bolsillo que sea pequeñito no hace falta que sea muy grande voy a coger este papel resto que mide 5 centímetros y le vamos a poner aquí a modo de mini bolsillo vamos a cortar por aquí y y voy a ir viendo tengo que verlo cortado si no no me sirve tengo que ver un poco como la diagonal a ver por donde corto bueno pues cortaré por aquí y cortaré por aquí para salvar esa forma muy bien voy a utilizar este resto quiero la parte esta de las para pegarlo perfecto así vale voy a cortar esto en diagonal mira lo voy a hacer así con la tijera ojo esto queda así perfecto y ahora esto lo voy a pegar así y así que pasa que esta parte me queda sin cubrir puedo utilizar otro restito de papel decorado o dejarlo blanco si me gusta ya veis que no estoy midiendo que estoy haciendo marcas con el lapicero y ajustándolo a ojo ahí esto esto así lo ponemos así y esta parte la voy a cortar también así hago las marcas meto la tijera esto así queda un poco raro oye pero me gusta el contraste con el blanco lo voy a dejar así de momento voy a pegarlo todo esto va a quedar así he echado cola por aquí y por aquí y por aquí el triangulito no para que sea más fácil luego meter los tarjetones y esto lo ponemos pues más o menos ahí vamos a hacer la siguiente página voy a utilizar este papel este de aquí que me parece precioso y a mí personalmente en este papel lo que me pedía la cabeza es hacer una estructura aquí que se abra así con forma de práctico entonces para ello tres piezas de papel las que os he enseñado al principio dos van a llevar la pestañita para unirlas entre sí porque no tenía cartulinas suficientemente grandes para montar esta estructura de una pieza son marcos para fotos de 10x15 entonces doblamos las pestañas y simplemente pues es ir pegándolas una así y la otra así me he quedado sin batería bueno ya lo he pegado lo que voy a hacer es que esta que va a ser la parte fea quiero que quede hacia abajo porque esto va a ir pegado en esta parte de papel va a quedar así entonces lo que voy a hacer es doblarlas al revés así y así bien la siguiente estructura va a llevar una sola para grande que se va a abrir así de lateral y estas dos pequeñas holapas que también se van a abrir así así que las voy a sacar de nuestras bases y vamos a elegir el papel decorado he escogido este papel y quiero quedarme con estas dos por eso van así esta es para un lado y esta de aquí es para este otro lado esta parte de aquí me voy a quedar con la trasera y ahora voy a buscar un papel decorado que me sirva de base y que me combine he escogido este papel entonces que vamos a hacer este va a ser nuestro papel base vamos a pegar primero esta solapita ok ahora vamos a cortar por aquí este papel he recortado los marquitos por el borde que trae el propio papel y así los ajustamos a estas solapitas ahora esta va a ir la trasera pegada voy a darle un poco de margen así que nada le quito un poquito un pelín así un poquito más igual sin medirlo ahí le quito un poquillo y creo que de ancho sí de ancho nos da sobre este papel decorado vamos a pegar por detrás las solapas aquí he intentado pegar las solapas lo más alineadas posibles y aunque aquí se me desplace un poco lo prefiero porque visualmente esto queda más bonito que esté alineado y ahora esto va pegado en la solapa grande tal que así muy bien esto lo tenemos me gusta como combina este papel con este y esto a su vez iba a decir que combina no ahora a su vez esto va a llevar esto aquí o al revés tal como venía en el papel va a llevar esta aquí y esta aquí pegada y esta combinación de rosas rojos y azules queda muy bien ahora aquí podemos poner cola por toda la parte y pegarlo así luego esto se abrirá y podemos pegar foto aquí y un par de fotos pequeñas aquí o bien que es lo que voy a hacer podemos crear un bolsillo secreto y es pegarlo solo por los bordes y aquí habría habría un hueco para meter cositas voy a optar por esa solución ponemos un hilito de cola por los márgenes excepto por el exterior y ahora lo pego así así y así y con esta pues puede ser exactamente lo mismo ok lo tenemos perfecto otra página finalizada y ya vamos con la última página la última idea que es simplemente un bolsillo aprovechando esta parte cojo este papel el de las etiquetas y me voy a quedar con toda esta parte del dibujo para hacer un bolsillo veis que tiene unos corazones pues voy a recortarlo siguiendo la forma de los corazones recortado un poco siguiendo la forma y como los papeles del paz de 20 por 20 pulgadas uy 20 por 20 pulgadas 8 por 8 pulgadas o 20 por 20 centímetros son un poco blandos para que esto me directamente ponerlo de bolsillo y que sea resistente lo que voy a hacer es con el cachito de papel lo voy a pegar por dentro así y le dará más consistencia y le dará un refuerzo y esto pues nada lo pegaremos aquí así sin más en nuestra página hay que buscar ya sabéis otro trocito aquí seguramente en vez de coger un papel entero aprovecharé algún resto que consiga sacar para cubrir la parte que se vea y aunque esto quede blanco va a dar igual y con esto pues ya he hecho todas las estructuras que yo había planificado según los diseños del papel de los papeles decorados y ahora lo que voy a hacer es unas cositas estaba viendo que este mismo papel dado la vuelta y así me podría servir y encima la onda queda como muy bonita así que nada adjudicado y ahora a lo que iba voy del pad voy a utilizar todos los papeles que me quedan excepto este me lo voy a reservar para recortar estas vamos a retirar los cartelitos pero todo lo que me ha quedado lo voy a utilizar para el resto de estructuras que vamos a ver ahora ya voy a organizarlo todo en qué zonas quiero para que ya me combinen muy bien los papeles estoy mirando a ver si hay alguno más que quiera reservar este en principio no voy a utilizar aquello o sea me quedaré con la trasera vale pues lo dicho voy a organizar el orden de las páginas y continuaremos colocando papelitos decorados vale ya lo he organizado ¿no? esta va a ser la primera hoja ya que tiene como mucha capacidad incluso he pensado que aquí alguna ecografía si tuviesen bueno que las primeras fotos del primer añito lo damos la vuelta y la siguiente va a ser esta la del tríptico y rosa entonces vamos a ver qué estructuras lleva este lado bien para este lado era una solapa inferior que se abriría así y una solapa superior que se abriría hacia arriba entonces voy a buscar un papel decorado para este fondo y como a la niña no le gusta mucho el rosa voy a intentar rebajar los papeles que tienen tanto rosa y en esta ocasión voy a coger verde que me han dicho que le gusta mucho el verde voy a coger este verde como base entonces vamos a montarlo esto lo podríamos medir para que quede centrado pero yo siempre lo hago a ojo bien esto es así vamos a utilizar otro papel decorado para forrar y voy a escoger hemos pensado bueno hemos pensado he pensado que este verde que además como tiene restitos rositas pega un poco con el tono más fusia vale voy a cortar el papel para cubrir esta parte podríamos medirlo pero yo es que lo voy a hacer un poquito a ojo entonces lo corto por aquí y lo corto por aquí bien pues esto de momento lo dejo así y lo pongo en el sitio que le corresponde y estos son los restos que me han sobrado que los voy a retirar para ponerlos más adelante bueno ya veremos como rellenamos las partes blancas bien la siguiente es la niña la bicicleta que es que me parece muy simpática y esta estructura es un tanto especial mirad teníamos dos solapas una se va a abrir así hacia arriba ahí hacia arriba y la otra se va a abrir así hacia abajo ok luego voy a llevar las dos solapas pequeñas que llevan un lomito de medio centímetro vamos a hacer los pliegues veis que queda así al plegarlo queda el lomito de medio centímetro que va a ir una va a ir aquí y la otra en este otro lado aquí ahora necesito una pieza extra para poner aquí a modo de de banda para sujetar la pieza esta que va encima pero tiene que ir una banda la banda va a ser una tira de papel he cortado dos tiras de papel para colocar aquí y hacer el cierre la tira como veis es un poco más alta que el papel por eso le he añadido un centímetro a cada extremo es decir aquí están las medidas 11,5 de alto le he sumado un centímetro a un lado otro centímetro al otro lado y nos da 13,5 esto al doblarlo lo pegaremos así así y así y tendremos pues nuestra tira en este otro lado haremos lo mismo y en esta tira nos servirá para sujetar esta pieza de de cartulina esto a su vez irá pegado así y esto nos lo sujetará que a su vez irá pegado en los laterales de estas solapas vamos a abrir la solapa superior la solapa inferior vamos a coger este papel que he elegido para el fondo y pegaremos esto por aquí esto por aquí esta en la parte inferior y esta en la parte superior y lo cerraremos así todo esto va a ir pegado por detrás como venimos haciendo ya he pegado estas dos partes y este lateral y ahora voy a pegar este otro lateral ¿dónde hay que echar la cola? en la pestaña de un centímetro nunca en el lomito del medio y ahora pues voy a intentar no debo alinearlo vamos a hacer una cosa voy a hacerme unas marquitas más o menos por ahí esto sería conveniente medirlo y esto queda de esta manera os aconsejo que lo midáis que va a ser más fácil ahora estas piezas irían pegadas aquí a ver esto va un poco justo entonces esta le voy a quitar algún milímetro bien he recortado un poco para que no vaya tan justo y esto y esto pues se tiene que deslizar por aquí de esta manera entonces nos cierra toda la estructura a ver cerraríamos cerraríamos las solapas poniéramos esto así y esto así el lomito veis es porque esto tiene un poco de volumen y ahora deslizamos la tarjetita esta voy con cuidado porque está muy reciente el pegamento veis y esto queda así y nos sujeta la estructura ahora voy a utilizar este papel decorado para las solapas grandes para esta página voy a utilizar este papel y le vamos a hacer un par de bolsillos uno irá aquí y otro irá aquí y con las tiras que había recortado vamos a pegarlas en los bolsillos para crear el fuelle luego lo que haremos será recortar este papel en tiras ocupando los huecos que quedan los huecos los huecos que quedan los huecos Y ya está. Y ya está. Si acordáis que tenemos esta pieza, la tira para hacer el mecanismo y las cuatro bases de nuestras fotos. Muy bien. Para que combine con esta voy a poner este papel de fondo de página. Y para decorar los marcos de fotos voy a utilizar este papel. Con este papel vamos a sacar dos marcos. Voy a poner uno rojo, uno blanco, uno rojo y otro blanco. He cortado el papel así y me van a sobrar estas dos piezas. Y también me va a sobrar un gato. Tengo ya pegadas las dos con los papeles. Estas hemos dicho que de momento las voy a dejar en blanco. Me encanta el contraste que hace. Para montar nuestra cascada vamos a hacer la estructura. Por un lado con este trozo de papel. Y luego vamos a necesitar por otro lado los cuatro marcos de fotos y una tira. He hecho pliegues a un centímetro. ¿Veis? En total cuatro pliegues porque son cuatro marcos de fotos. Si queréis podéis hacerlo también de un centímetro y medio. Eso os parece más cómodo. Pero yo en esta ocasión he decidido hacerlos de un centímetro. Y ahora lo que voy a hacer es ir marcando muy bien los dobleces en un sentido y en el otro sentido. Porque esto va a ser lo que a mí me facilite el movimiento del mecanismo de los marcos de fotos. Pues ya lo tenemos listo. Y ha llegado el momento de montarlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que voy a hacer es doblarlo hacia abajo. Y veis que tengo uno, dos, tres, cuatro. Pues empezaré por la parte inferior que va a corresponder a este. Y lo pegaremos siempre en el centímetro que hemos dejado nunca. Nos vamos a meter por el pliegue. Porque si nos metemos por el pliegue no perdemos todo el movimiento. Se pega donde no debe. Así que vamos a ir intercalándolo y pegándolo. Muy bien, ahora vamos a ir marcando así los pliegues. Y en la última hoja le vamos a pegar por debajo. Vale, la última que queda aquí le vamos a pegar la tira por debajo. Haciendo que sobresalga un poco de los laterales. Vamos a ver, voy a calcular. Voy a pegar. Mirad. Pues más o menos así. Y entonces pegamento por aquí. Y pegamento hasta aquí. Importante, a la primera no, a la última. Que en este caso es esta blanca. Vamos allá. Lo pegamos por aquí. Al bordecito. Y así. Vale. Esto queda así. Y ahora el último paso es doblar hacia atrás. ¿Veis? Así. Y así. Como las alitas estas. Y esta también. Así. Hacia atrás. Echaremos cola en estas partes y esto va a ir pegado sobre nuestro papel decorado. De esta manera. Esto que sobresale será el tirador de la estructura. Mirad. Está sin pegar pero esto se va a deslizar así. ¿De acuerdo? De acuerdo. El tirador de la estructura puede quedar así. O podemos dejarlo más cortito. Ya como queramos. En este caso. Pues. Así me gusta. Podría decorarlo con algún trocito de papel sobrante. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Esto no. Esto no. Este se me va a quedar. Justito. Tampoco va a valer. Podríamos aprovechar este. Porque otra cosa que va a pasar. Es que cuando deslicemos. Va a sobresalir esta parte. Entonces. Mirad. Vamos a aprovecharlo. Yo creo que sí. Vamos a aprovechar. Esta frase que es muy bonita. Para colocarlo aquí. Entonces nada. Yo la corto. ¿Dónde he dejado para cortarla? A ver. Esto lo retiro. Que no quiero que se me manche ningún papel. Sin querer. Vale. Cortamos. Pues aproximadamente. A 15 y medio. Serán. Porque esto tiene 16 de ancho. Bueno. Pues ahí. Y luego de largo. Como lo veo muy ancho. Le voy a quitar. Un trozo por aquí. Ya veis que no mido. Que lo marco con el lápiz. Entonces nada. Quitamos este trozo. Y cortamos por aquí. A lo ancho. Si se ve. La marca la borramos. Y ahora. Redeslizamos. Saldría esto. Y ponemos esto. Recto. Gracias. Por aquí. ¿Qué ha pasado? Que he cortado mucho. Y. La frase no se me va a ver entera. Entonces. Vamos a ajustarlo. Lo voy a ajustar así. Y lo voy a ajustar por aquí. Y ahora sí que sí. Lo voy a pegar. Y lo pegamos a la base. Pues una vez pegado todo. Vamos a echar cola. En esta parte de las alitas. Y esto va a ir pegado por aquí. Al papel decorado. Por dentro no. Por fuera. En esta zona. Y ya está. Simplemente lo apoyamos. Y no lo vamos a toquetear mucho. Para que no se desparra el pegamento. Y se nos pegue por donde no debe. Lo dejamos así quietecito. Sin moverlo. Otra estructura más. Terminada. La voy a poner en su sitio. En la página que le corresponde. Y pasaremos a hacer la siguiente. Bueno. Pues tenemos ya. Las dos últimas páginas. Así que quedan enfrentadas. He escogido estos dos papeles. Mirad. En esta página. No le voy a hacer. Ninguna estructura. Y he escogido este papel de rayas. Que me gusta. Mucho como queda. Tiene toda la gama cromática. De la colección. Y luego en este de aquí. De base. Le voy a poner. Este papel de corazones. Con fondo. Azul. ¿Qué estructura llevaba esta página? Esta era. Pues muy sencilla. Simplemente eran estas dos tiras. Teníamos ya cortadas. Con el centímetro hecho. Que por cierto. Pues vamos a montarlo ya. Eran. Dos olapas. Como un poco flotantes. Porque mi idea. Es pegar. Esta va a cada lado. Son pequeñas. Y mi idea. Es coger una foto. A ver. Si encuentro alguna. Que me sirva de ejemplo. Mi idea. Es poner. Esto así. Y colocar una foto. En este lado. Y en esta otra pieza. Otra foto. Una quizás un poco más arriba. Y otra quizás un poco más abajo. Y pues como queden así. Flotante. Entre comillas. Y cuando se abra. Pues así. Y. A de este lado. Estaba pensando que igual. Esta vez. En vez de dejar. Esto liso. Troquelo con alguna perforadora. El borde. Ok. Bordes perforados. Vamos a marcar. El. La pestaña. Y pegarlo debajo de nuestro papel decorado. Y otra cosa que me gustaría hacerle. Sería pegarle algún. Resto de papel decorado. Que ya veremos. Un poco más adelante. Para que no se vea esto tan blanco. No queda mal. Ya veremos. Y esto pues lo pego una así. Y la pego la otra por aquí. Y por detrás. Seguramente le haré algún marco. Para pegar la foto. Sobre el marco. Y que se vea un poco de. De bordecito. Y seguramente lo haré con algún papel básico. En un tono liso. Y bueno. Pues esta estructura está. Finalizada. Esto va a ir aquí así. Esta va a ir aquí así. Lisa. No le vamos a hacer nada. Vamos a dejar. Si queremos poner una foto grande. Una composición más sencilla. Y si le damos la vuelta. Tenemos la última página. Que. Creo que ya lo habíamos visto. Es el sobre este que yo corté así. Le he pegado una base. Esto ya pegado así. Es un bolsillo. Y este hueco. Lo voy a tapar. Con la otra mitad del papel. Que queda bonito. Y quedará así. Y así tenemos todas las estructuras hechas. Le voy a pegar todo. A las bases fuera de cámara. Y continuamos. Haciendo las tapas. Bueno. Os había dicho que íbamos a empezar las tapas. Pero todavía no. Hay cositas por rematar. Ya he pegado todo. Y vamos a terminarlo. Por ejemplo. Esta. Esta tiene pinza. Porque no la he pegado. ¿Por qué? Porque quiero unir. Con un par de cuerda. Y hacer un lazo. Para que se me sujete. Esta estructura. Aquí. Como es un bolsillo. Le haré un tarjetón interior. Para unir los dos trocitos. De cuerda. Nada. Yo tengo esta lana. Pues voy a usar esta amarilla. Que le queda bien. En esta página de aquí. Otra cosa. Me han sobrado. Tres papeles completos. Para terminar de distribuirlos por el álbum. A lo que iba. Vamos con la siguiente página. Que es esta. Esto va a ir así. Que pasa. Que aquí. Para cerrarlo. Voy a hacerle. Una banda. Y de esa banda. Le voy a recortar. Esta frase. De que me quite. Lo bailado. Y entonces. Será una banda. Que se pueda meter. Y sacar fácilmente. Para ello. Pues he cortado. Dos tiras. De cartulina. La primera. Mide. Bueno. La pequeña. Tiene la misma. Anchura. Que esta. Que son. Son 17 centímetros. Y esta. Tiene. 19. Para hacer un doblez. A un centímetro. Que es lo que vamos a hacer. Y para que me quede. Perfectamente ajustado. Lo que voy a hacer. Es hacer el doblez. A ojo. Veis así. A mano. Uno por aquí. Y otro. Por aquí. Que no quede. Tampoco. Demasiado ajustado. Para que se pueda. Deslizar. A ver. Nos marco un poco. Hice hecho cola. Blanca. Y le pegamos la otra parte encima. Esto. Pues lo he sacado. De los restos. De cartulina. De recortarla. De ancho tiene. Tres centímetros. Se me ha olvidado deciros. Tres centímetros. Bueno. Ancho alto. Entonces. Hago así. Y hago así. Y he creado. La bandita. Esto ya. Entrará por aquí. Y así ya. Pues esto. Se va a quedar siempre. Ya colocada. Este tríptico. Está también. El interior. No va a llevar. Papel decorado. Porque. Os digo. Va con la foto. Y queda bien. Le cerraré también. Con la cuerda. Y este le voy a forrar. Con el verde. Para que haga continuidad. Y así. Me quedé sin batería. Creo que. Estábamos pegando. Esta parte. Luego he pegado. Un rocito de papel aquí. Y he recortado. El circulito. De. De los papeles. Veis. Le he sacado de aquí. De esta esquina. Y lo he pegado aquí. En la tira. ¿Qué más he hecho? Que no habéis visto. Pues nada. Le he pasado dos hilitos. Que he pegado por debajo. Del papel decorado. Y. He cogido también. Otro papel. Este. Para el tarjetón. Este. Y luego. Y luego. Con lo que me ha sobrado. Pues he pegado aquí. Un cachito que tenía. Estas dos tiras. En esta página de aquí. Le tengo que hacer el cierre. Para hacer el cierre. Pues lo que haré será. Coger algún elemento. De esta. De este papel. Y lo. Lo pegaré uno por aquí. Y otro por aquí. Y haré. Tac. Con una cuerda. Iré pasando. Enrollándolo. Para que se sujete. ¿Qué más? Aquí el otro papel que tenía. Que era este. Pues le he pegado aquí. En esta. Mirad. Que chulo queda. En estos bolsillos. Meteremos unos tarjetones. Que ahora os voy a enseñar. Estos tarjetones. Para todos los bolsillos del álbum. Los voy a sacar. De un papel. De los grandes. De los de 12 por 12 pulgadas. Véis. Estos son los papeles grandes. Y voy a utilizar. En cuanto lo encuentre. Este. Ahí. Voy a utilizar este papel. Y estos tarjetones. Van a ir guardados. En los bolsillos. Ok. Así que. A recortar. Vale. Aquí. Pues tendría también. Que hacerle un cierre. Y voy a hacer lo mismo. Le pondré. Algún. Un recorte. De estos. Para. Que se sujete. Aquí no le he hecho nada. Aquí. Este está sin pegar. Porque. Aquí sí. Voy a hacerle. Un cierre. Con un brad. Y un papelito. De estos que se mueva. Ok. Así que aquí. Sí que. Voy a aprovechar. Que no he pegado esta zona. Para pasar las patitas del brad. Y que me queden ocultas. Aquí. Le he cogido. El resto de papel. Este. Lo utilicé. Para esto. Pues los restos. Los he utilizado. Para cerrar. Las solapitas. Estas. Y ya está. No he hecho más. Aquí. Ya sabéis que había un bolsillo. Y lo mismo. Seguramente. Le meteré tarjetones de estos. Y ahora sí que sí. Me voy a poner a hacer la tapa. Otras cosas. Me han sobrado. Estos dos papeles. Yo los había guardado. Porque van a servir para forrar el interior de las tapas. El de las burbujas. Aquí. Para que haga continuidad. Y. Este de los cuerditos. En la parte trasera. Para que haga también continuidad. Así que nada. Ya sí que sí. Lo reservo. Y vamos con las tapas. Para hacer nuestras tapas. Vamos a necesitar. Dos papeles decorados. Yo he escogido este. Y este. Que es el mismo. Esta la parte trasera. Y esta la parte delantera. Y cartón. Contracolado. Cartón gris. Que yo he cortado a. Veintiún centímetros. Veintidós centímetros. ¿Vale? Por veintidós. Y luego. Vamos a necesitar. Un lomo. Que va a medir. Veintiún centímetros. Y ahora os digo. El ancho. Porque lo tengo sin cortar. El ancho. Lo va a definir. Nuestra espina. Para hacer la espina. Vais a necesitar. Un trozo de cartulina blanca. Que mida. Veintiuno de alto. Que es la misma medida. Que nuestras páginas. Y de ancho. Pues os digo. Hace un total de. Veintitrés centímetros. Yo le he hecho. Un pliegue a tres centímetros. Y luego le he ido haciendo. Pliegues a un centímetro. En total tiene. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho pliegues. ¿Vale? ¿Ok? Tres centímetros aquí. Tres centímetros ahí. Y esto va a hacer. La espina para nuestras seis páginas. ¿Cómo es esta espina? Pues quito al gato y os lo cuento. Esto es una espina normal clásica. Lleva un centímetro hacia arriba, un centímetro hacia abajo y un centímetro de separación entre página y página. Entonces vamos a ir doblando y montándola. Un centímetro hacia arriba, un centímetro hacia abajo y medio centímetro de separación. Un centímetro hacia arriba, un centímetro hacia abajo, medio centímetro de separación. Un centímetro hacia abajo y medio centímetro hacia abajo. Un centímetro hacia abajo y medio centímetro hacia abajo. Un centímetro hacia abajo y medio centímetro hacia abajo. Un centímetro hacia abajo y medio centímetro hacia abajo. Un centímetro hacia abajo y medio centímetro hacia abajo. Un centímetro hacia abajo y medio centímetro hacia abajo. Un centímetro hacia abajo y medio centímetro hacia abajo. Un centímetro hacia abajo y medio centímetro hacia abajo. Un centímetro hacia abajo y medio centímetro hacia abajo. Un centímetro hacia abajo y medio centímetro hacia abajo. Un centímetro hacia abajo y medio centímetro hacia abajo. Un centímetro hacia abajo y medio centímetro hacia abajo. Bueno ya lo tengo pegado Y ahora pues lo que vamos a hacer es medir cuánto tiene que tener nuestro lomo Estas alitas de 3 centímetros van a ir pegadas en Esto va a ir pegado así y esto va a ir pegado así Entonces tenemos que calcular cuánto espacio tiene que tener nuestro lomo Y va a ser pues 1, 2, 3, 4, 5 centímetros 5 centímetros midiéndolo me dan 5 centímetros y medio Voy a darle 6 centímetros para que tenga un poquito más de margen Voy a hacer un lomo de 6 centímetros para que tenga margen la primera hoja respecto a la tapa No lo quiero dejar apurado y que se me pegue a la contratapa La tapa vamos, contratapa, tapa 6 centímetros así que este trocito Bueno como veis he forrado con cinta doble cara las tapas Y he recortado los papeles un poquito más grandes Pues para meterlos también voy a utilizar un trozo de tela de encuadernar Y esto irá pegado así Perdonad que la voz vaya descompensada del vídeo Pero es que estos clips no sé qué ha pasado Que puse en silencio un micrófono Yo voy a empezar pues como veis pegándolo Le he dado para doblar un centímetro y medio de margen en cada lado del papel Tenéis que fijaros en la tapa trasera en la orientación del papel decorado Para que no lo peguéis al revés Ojito vale Y ahora pues recortamos las esquinas Y un truco que yo utilizo Es poner unos cachitos de cinta doble cara para ayudar a que se quede en su sitio Luego esto siempre lo complemento con cola blanca Marco bien los pliegues ayudándome con la plegadera Si no pues despacito El vídeo va un poco acelerado No es a tiempo real Siempre empiezo por los lados superior e inferior me gusta Las esquinas siempre hay que remeterlas hacia adentro Aplastarlas para que quede todo mucho más pulido Y bueno pues poco más que deciros Voy dejando con el proceso de forrado de la tapa ¡Gracias! 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 De separación entre las tapas y el lomo Le voy a dejar 0,5 cm Son las rayitas que habéis visto que tengo hechas por detrás de la tela de encuadernar ¡Gracias! ¡Gracias! he pegado la espina al lomo como estáis viendo y ahora le voy a pegar el cierre que voy a utilizar unos trocitos de cinta y sin más utilizo cinta de doble cara para sujetarlo y luego lo reforzaré con pegamento ahora voy a cubrir las tapas con un trocito que mide 21 x 21 centímetros de cartulina blanca y así está terminado tapas listas mirad qué bonitas bueno pues ya me habéis visto cómo hice la las tapas la portada he puesto unas letras estas están hechas con un roquel y pegadas en varias capas y luego pues nada también le puse aquí en relieve este trocito de la bicicleta ya que tenía dos papeles iguales y luego pues le he puesto un corazón unas mariposas en fin unos detalles que más por dentro lo he forrado todo con cartulina blanca y ahora ya vamos a pasar a pegar las páginas a la estructura tengo también estos dos papeles este va a ir aquí es lo primero que vamos a hacer pegar este en la portada y este en la contra portada yo ya lo tengo la cita de doble cara preparada para pegarlos vale fuera de cámara ya está pegado y ahora sí vamos a empezar a pegar nuestras páginas del álbum empezando por la primera no por la última vamos a hacerlo al revés vamos a empezar por la última página esto como ya sabéis son unos sobres tienen apertura en ambos lados y lo que hacemos es simplemente encajarlos en la solapita intentad no pegarlos hasta abajo para facilitar no hasta abajo del todo dejad pues un milímetro de separación así para que sea más fácil a la hora de mover las páginas así que nada vamos a ello gracias 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 pues bien ya está nuestra encuadernación pegada le he puesto también ya las tarjetas recortadas a los bolsillos y ahora con seis papeles básicos los he recortado a 20 de alto por 21 y medio de ancho y les he troquelado un borde he combinado estos tres tonos de colores y estos van a ser los tarjetones quiero que sobresalga un poco el troquelado bien, así perfecto, sobresale un poco pero no sobresale más allá de la tapa perfecto ahora aquí puedo utilizar los recortables de la colección pues para decorar un poco el tarjetón entonces voy a ir metiéndolos en los sobres pues mirad, vamos a intercalar colores azul luego el rosa este potente y el verde y aquí el verde y para finalizar este tutorial os explicaré un poco aquí en vez de recortar las hojas pues las he doblado haciendo pues más divertido tipo trístico aquí le pegué esto deslizable cogí un trozo de papel decorado que me había sobrado le pegué sobre un trocito de cartón y le he pasado justo por debajo el trozo de lana a esta de aquí le he pegado de los sobrantes de las tarjetonas interiores pues he cogido un azul y otro verde y esto pues lo colocamos como queramos y aquí ponemos las fotos que más aquí le hice un pasador con un roquel un pasador que me sujeta la solapa es verdad no me acordaba en esta solapa le hice un bolsillo porque mi intención es colocar algún alguna foto así se verá así queda chulo y esto así esperad también le voy a poner una verde voy a poner de todos los colores ala que más hemos hecho aquí le pegué este este adornito para que al tirar esto sea más guay aquí al final no le he puesto más decoración porque bueno como va a ir la foto aquí pegada pues ya queda bien luego también podemos dedicar a escribir crónica más cosas aquí le hice un cierre recorté unos a ver mosquitillo recorté unos círculos y unas decoraciones y con un trozo de hilo le he pegado por aquí esto no me importa porque aquí dentro van a ir las fotos y va a quedar así cubierto y va a quedar bonito pero esto se abre así se abre así y mirad un montón de capacidad para las fotos esto lo he puesto en relieve para poder enrollar el hilo con un trocito de cartón aquí pues nada bolsillos y más bolsillos para poner tarjetones aquí he hecho lo mismo están elevados con cartón por debajo esta le pegué unas decoraciones aquí no hemos hecho nada aquí le pasé la cuerda para atar el desplegable por debajo y este creo que me visteis a hacerlo en cámara y nada más y este de aquí que no lo habéis visto le pasé los hilos por aquí debajo y dentro pues he metido unos tarjetones unos tags con un trocito de papel entonces nada queda muy gracioso lo meto por aquí lo abrimos lo metemos hasta el fondo y ahora pues nada yo le he pasado el hilo y simplemente pues lo ato con un nudo y listo miden 8 centímetros de alto y si mi gato me deja pues lo ataré si no pues no y esto es el álbum para Jara espero que os haya gustado mucho este vídeo que os animéis a ponerlo en práctica etiquetadme si lo hacéis seguidme por mis redes sociales darle like a este vídeo compártelo comenta y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo y no te olvides suscribirte al canal si no quieres perderte más tutoriales más vídeos de inspiración y si eres fan de mi gata dale like chau 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 ok de nuevo y Gracias por ver el video.